Sin Distancias, la UNED en Radio 3. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial desde Sin Distancias. Os invitamos a escuchar los contenidos que hemos preparado para hoy y que están relacionados con la economía y la filosofía. Comenzamos. Cada vez es más común plantearnos cuáles serán las condiciones económicas que tendremos cuando nos jubilemos y prever con la antelación adecuada las necesidades financieras que implicarán que esa etapa sea lo más llevadera posible económicamente hablando. Hoy en Sin Distancias vamos a hablar sobre qué es la cultura financiera y su importancia para la jubilación. Y para ello nos acompañan Teresa Carmen Herrador Alcaide y Montserrat Hernández Solís, que son profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED y Gabriela Topa Cantisano, que es catedrática de Psicología también en la UNED. Buenos días, bienvenidas a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, Teresa, ¿por qué es importante que los ciudadanos tengan cultura financiera? Bueno, diversas instituciones internacionales a lo largo de la historia han destacado los beneficios que se pueden derivar de la adecuada educación financiera de la ciudadanía. No solo por cuanto redundan en una mejora de la economía en sí misma, sino porque se supone que van a contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, ya en 1975 el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales abordó el problema de los conocimientos financieros cuando, al regular el marco conceptual para interpretar la información financiera, aludía a los conocimientos financieros necesarios para entender los estados financieros. Posteriormente, otros organismos internacionales, como el International Accounting Standard Board, han reflejado la misma preocupación sobre la necesidad de tener conocimientos financieros y esto se ha trasladado también, por ejemplo, al marco normativo español a través del Plan General de Contabilidad. Pero si nos salimos ya del ámbito que sería más relativo a interpretación de estados financieros y vamos a un ámbito más general, más para la ciudadanía, otras instituciones, como son la OCDE y ya la Comisión Europea en 2007, pues apuntaron que una sociedad con buenos conocimientos financieros debería de ser capaz de buscar la mejor decisión financiera y los mejores servicios financieros en cada momento. De esta forma, pues se vincula la cultura financiera a la eficiencia de los mercados por cuanto se supone que va a aumentar la competencia, va a permitir una diversidad de servicios y, en esencia, va a aumentar la calidad y esto debería redundar en el bienestar de la sociedad. Bueno, Teresa, por lo que nos dices, es evidente la relevancia de la cultura financiera para el desarrollo de la sociedad y que, por tanto, una sociedad con mayor nivel de cultura financiera debería ser más eficiente en su toma de decisiones a nivel global. Así que podríamos afirmar que es un instrumento para el desarrollo del bienestar social. Pero supongo que dotar a la sociedad de cultura financiera no es una tarea fácil. Gabriela, ¿cuál dirías que es la principal dificultad para la promoción de la cultura financiera? Pues sin lugar a dudas, una de las primeras dificultades para abordar la cultura financiera en la sociedad es el aspecto de la educación financiera. De hecho, el propio concepto de educación financiera tampoco está claramente definido y depende mucho del contexto. Es verdad que la literatura especializada da muchas definiciones y enfoques, pero no hay una posición, digamos, unánime o consensuada. De alguna manera, el propio concepto ha ido evolucionando de forma que se vincula a los conocimientos financieros que poseen las personas, pero esto no garantiza necesariamente que la toma de decisiones nos lleve a los resultados más adecuados. Inicialmente existió una preocupación por la idea del conocimiento financiero mínimo, es decir, lo que se llamaba la educación financiera mínima o la financial literacy, que es una especie de alfabetización financiera. Pero, sin embargo, esta búsqueda inicial se ha ido transformando en algo que ha intentado subrayar más bien la idea de la capacidad o capacitación financiera o manejo financiero. Esto significaría no solo conocer, o sea, no solo tener conocimientos financieros, sino también alcanzar un nivel de comprensión que nos permita aplicar esos conocimientos a las decisiones cotidianas que tenemos que tomar respecto a la economía doméstica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, que este concepto está más orientado a la búsqueda de la utilidad del conocimiento financiero en la vida cotidiana de los ciudadanos. De alguna manera, diversos investigadores han apuntado que esto es un reto muy importante y que implica un compromiso global que afecta a todas las sociedades. Nosotros también añadimos que, además, hay que tomar en cuenta la perspectiva del sujeto, es decir, que esos conocimientos financieros se deben aplicar en un contexto concreto en el que el individuo o el sujeto se está desempeñando. Es decir, que hablar de una decisión, de la mejor decisión, implica también tomar en cuenta el bienestar subjetivo, es decir, el futuro de la persona, de tal modo que basándose en los valores o en unas mediciones económicas, elija la mejor alternativa para él o ella según sus propios objetivos individuales. Es decir, esto implica que es necesario concienciar a los ciudadanos de la necesidad de la planificación financiera personal desde muy temprano, en sentido muy pronto en la vida, y de las ventajas que la cultura financiera tiene para que cada persona sepa en dónde está parada, digamos así, a dónde quiere llegar y de qué medios dispone realmente para poder recorrer ese camino y alcanzar de una manera medianamente satisfactoria esos objetivos. O sea que la mayoría de los ciudadanos consideran que la pensión pública será el medio que tendrán para dar soporte económico al bienestar en su vejez, con lo que su confianza se deposita en el sistema público de pensiones. Montse, ¿podrías explicarnos de una forma sencilla cómo funciona el sistema público de pensiones en España? Sí, el sistema público de pensiones en nuestro país es un sistema contributivo, es obligatorio y es de reparto. Esto lo que significa es que la principal fuente de financiación del sistema son las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que pagan anualmente las empresas y los trabajadores que están en activo. Este sistema de reparto se basa, entre otros, en el principio de solidaridad entre generaciones, lo que supone que los trabajadores que están en activo financian las prestaciones de las personas pues que cobran una pensión en ese momento. Es decir, que la generación actual pues paga las pensiones contributivas de la anterior generación con la esperanza que la generación siguiente pague la suya y así sucesivamente. Podemos decir entonces que la sostenibilidad del sistema depende directamente de un concepto que es la ratio trabajador-pensionista. Esta ratio lo que mide es el número de trabajadores que están en activo por cada persona que recibe una pensión. El problema es que esta ratio ha experimentado una evolución descendente desde finales de los años 70 pasando de un valor de cuatro trabajadores por pensionista a finales de los 70 hasta una cifra de 2,47 afiliados a la seguridad social por cada pensionista. Este descenso tan acuciante se debe, entre otras causas, a un descenso en la natalidad y un aumento en la esperanza de vida, lo que está haciendo que se produzca un envejecimiento de la población y haciendo que la pirámide poblacional pues sea ahora una pirámide invertida. A esto además se unen factores coyunturales como son el aumento del desempleo que conlleva también una reducción en el número de personas activas, el retraso en la edad de acceso al mercado laboral y el incremento de la salida anticipada del mismo de personas que están en edad de trabajar en los años de mayor recesión. Teresa, el sistema público de pensiones en España, como acaba de explicarnos Montse, se basa en un sistema de reparto. Pero dentro de este sistema de reparto, ¿qué tipos de pensiones hay? Bueno, las pensiones que cubre el sistema de seguridad social se clasifican en contributivas y no contributivas. Las primeras, las contributivas, son aquellas que se conceden después de que el beneficiario acredite un periodo de cotización y se cumplan una serie de requisitos. El importe de la prestación se calcula en función de las aportaciones que hace el trabajador y en caso de que se trate un trabajador por cuenta ajena, también de las que hace el propio empresario y durante un periodo que es establecido por la normativa y que va siendo modificado según las necesidades del sistema. Las pensiones no contributivas, por su parte, son las que se conceden a personas en una situación de vulnerabilidad y estas pensiones no dependen del tiempo cotizado al sistema. Tenemos que tener en cuenta que la seguridad social es el pilar de nuestro sistema de protección de prestaciones, tanto de pensiones como sanitaria, pero, sin embargo, ya son muchos los economistas que están apuntando y los especialistas en el campo de las pensiones que anticipan que el sistema de seguridad social en los países más desarrollados, pues no va a ser suficiente para garantizar el bienestar en la jubilación, tal y como lo entendemos. Esto es debido, como ha explicado ya Monse, porque la población está envejeciendo al aumentar la esperanza de vida y disminuir la tasa de natalidad. Esto hace que posiblemente el número de trabajadores en activo no pueda sostener o no pueda dotar al sistema de los recursos económicos que se necesitan en el futuro. Claro, por esto el sistema privado de ahorro ha tomado relevancia en las últimas décadas, porque, como indicáis, ya se va viendo la necesidad de completar la pensión pública. Monse, ¿qué fuentes de inversiones y productos de ahorro para la jubilación se suelen utilizar? Pues, además del sistema público de pensiones, existen los sistemas de capitalización privados para así obtener pensiones existentes complementarias a la contributiva. Los planes de pensiones son productos de ahorro a largo plazo y son los más comunes, y el objetivo que tienen, básicamente, es constituir un capital para el momento de la jubilación. Luego están los seguros de ahorro, que son otra fórmula de ahorro. Son contratos de seguro cuya principal cobertura es la supervivencia del asegurado, aunque también pueden cubrir, en algunos casos, el riesgo de fallecimiento e invalidez. Estos seguros de ahorro, pues, pueden dar lugar a la recepción de una única prestación, una única cuantía, al final, o bien en forma de renta vitalicia, normalmente constante. Existen otras fórmulas de ahorro privadas que han cobrado en los últimos tiempos una gran fuerza, como son la venta de la nuda propiedad de un inmueble o la venta con alquiler garantizado. La primera, la venta de la nuda propiedad de un inmueble, consiste en que una persona mayor vende la nuda propiedad, pero se reserva el usufructo hasta el momento de su óbito. Es lo que se considera la hipoteca inversa. Y luego, la venta con alquiler garantizado, consiste en que el inversor adquiere la propiedad de una manera total, adquiere la nuda propiedad y adquiere el usufructo, pero le permite al mayor seguir viviendo en el inmueble a cambio del pago de un alquiler. Según los datos de la encuesta financiera de las familias, las propiedades inmobiliarias representan el 79% de los activos de las familias. Y en concreto, del total de los jubilados, el 87% de ellos son propietarios de un inmueble. Y como los inmuebles representan el activo más importante en las economías domésticas, pues se están usando como soporte económico complementario para la jubilación o bien para mejorar el bienestar en la vejez. Gabriela, ¿podrías explicarnos qué relación tiene la educación financiera con todo el sistema de pensiones? Pues un problema muy importante que tiene la sociedad referente a la gestión de sus pensiones, tanto públicas como privadas, es la falta de educación financiera en este tema, porque la educación al consumidor financiero tiene que ser un complemento al papel del Estado en la intervención de la actividad financiera. Hay un bajo nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre las pensiones y, en general, como ya señalamos antes, sobre todo lo que sean cuestiones de finanzas. Por este motivo, es tan importante que el impulso a la educación financiera también se centre en este campo en concreto. De hecho, se ha abierto un debate social sobre la necesidad de que los ciudadanos completen su pensión contributiva de jubilación con otras fórmulas, ¿no? Como explicaba Monse y Teresa, a través de fórmulas de ahorro planificado a medio y largo plazo. Esto, evidentemente, surge de esa situación de déficit y también las compañeras que son expertas en estos temas han explicado. Ante esta situación, por un lado, sería necesario mantener el sistema actual, pero asegurando que no quiebre, claro, y, por otro lado, que las personas puedan, de forma individual, plantearse algún ahorro para rentabilizarlo en el momento en que lleguen a la jubilación y tengan una mayor necesidad. Si bien todo esto es cierto, cabe preguntarse si realmente hay una mentalidad de ahorro en la población española. En general, los estudios parecen señalar que la idea creciente es que solo los ricos pueden planificar. La idea de que para planificar financieramente hay que tener muchos recursos. Y parece que es exactamente al revés, ¿no? Es decir, que cuanto menos recursos se tiene, es más importante en la vida la planificación. Porque una persona que es rica dispone de recursos de sobra para hacer frente incluso a los errores y a las malas decisiones. Mientras que las personas más pobres son precisamente las que deben tener mayor cuidado a la hora de tomar sus decisiones financieras. Y en este sentido, es tan importante que la educación financiera, además de dirigirse a toda la población en general, se pueda dirigir a colectivos específicos de especial vulnerabilidad. Parece bastante lógico, Gabriela. Bueno, Teresa, ¿y qué creéis que piensan los españoles sobre las pensiones y sobre el ahorro para la jubilación? Bueno, pues si tenemos en cuenta los datos de la décima encuesta sobre pensiones y hábitos de ahorro en España, que se realizó en el 2021, la generación de los baby boomers de 44 a 64 años, parece ser que están bastante preocupados por el futuro de sus pensiones. Según los datos de esta encuesta, un 68% le preocupa mucho o bastante el tema de su jubilación. Más de un 50% cuestiona que pueda cobrar toda su pensión de forma vitalicia. Y nos llamó la atención que el 70% piensa que tendrá un bienestar bastante peor que el que tuvieron sus padres en la edad de jubilación. Y un 42% tiene dudas respecto a la estabilidad de su empleo, lo cual le va a afectar de nuevo al tema del monto que va a cobrar de jubilación. Cuando además se tienen en cuenta las preguntas específicas sobre ahorro para la jubilación, casi un 60% piensa que la única fuente de ingresos que va a tener en la vejez va a ser la pensión pública. Yo creo que por eso más de un 35%, en torno a un 37%, ha empezado a manifestar que están considerando ya reducir gastos actuales de cara a pensar las necesidades financieras en la jubilación. Y nos llama la atención que más de un 60% indican, como ya ha explicado nuestra compañera Monse, que estarían dispuestos a utilizar o que creen que tienen que utilizar su casa como recurso financiero para la jubilación, para mantener su bienestar. Entonces, parece ser que aunque en España existe un sistema de pensiones que en general la sociedad en su conjunto considera o piensa que se debe preservar, parece que empiezan a hacer una conciencia sobre la necesidad de reformar o de ayudar este sistema de pensiones de forma que se involucre a las personas desde el punto de vista, como ha dicho Gabriela, del sujeto, de que se comprometa la gente a empezar a tener una actitud financiera hacia la jubilación que implique pues planificar desde una edad temprana cuáles van a ser sus recursos. Monse, en otros países en lugar de tener un sistema de reparto para las pensiones como sucede aquí en España, tienen un sistema de capitalización. ¿Qué implica este sistema de capitalización? Bueno, hay países como Suecia, Chile o Austria que han evolucionado desde un sistema de reparto a uno de capitalización. En concreto, en el caso de Austria, se caracteriza porque el trabajador recibe por parte del empresario una aportación anual a un fondo de capitalización, disminuyéndose así la indemnización en caso de despido. Este es el llamado sistema individual de indemnización por despido, la famosa mochila austriaca. El empresario, además, por otro lado, va ingresando en la cuenta del empleado un determinado porcentaje del salario bruto de este y dicho dinero es gestionado por una entidad financiera que es la que lo invierte para obtener un rendimiento. Este pertenece única y exclusivamente al trabajador y el Estado le garantiza el 100% del capital tanto si es despedido como si se cambia de trabajo o emprende un negocio. En España sí que se podría implementar un sistema mixto combinando el sistema de reparto con un sistema privado de capitalización pero esta reforma no se va a poder llevar a cabo si nosotros como españoles como trabajadores no somos capaces de responder a una serie de cuestiones como por ejemplo ¿queremos los españoles jubilarnos en cuanto nos sea posible? O por ejemplo ¿existe una educación financiera personal para ello? O ¿cuál es nuestra actitud frente al riesgo financiero que supone ahorrar ahora en productos para la jubilación cuyos frutos pues no los vamos a ver de manera inmediata? O afinando más podemos hacernos otra pregunta ¿hasta qué punto estamos comprometidos con la planificación financiera profesional que nos permitiría abordar una jubilación planificada financieramente? Difícil responder a todas esas preguntas. Bueno Gabriela considerando los argumentos previos ¿crees que se puede analizar la intención o no de jubilarse? Es decir ¿cómo se planifica el bienestar para la jubilación integrando los factores financieros que tradicionalmente se han barajado como impulsores de la intención de jubilarse pero integrando también la perspectiva de la persona y de lo que quiere para su jubilación? Claro durante mucho tiempo la economía ha estado pensando solamente en factores estrictamente racionales y numéricos digamos pero cada día más se comprende que todas las decisiones económicas son parte de la conducta y por lo tanto tienen una fuerte influencia de las actitudes ¿no? Entonces la literatura académica se ha hecho eco de esta preocupación y hay una serie de investigaciones como la que hemos llevado a cabo en nuestro grupo con Teresa y con Monse justamente sobre las actitudes de las personas hacia la jubilación y cómo estas actitudes van a tener una influencia en la decisión o la intención personal acerca de la jubilación hay factores que van a influir sobre las actitudes financieras pero que son estrictamente conductuales diríamos psicológicos ¿no? no son factores financieros en el sentido estricto entonces por ejemplo investigando con escalas actitudinales de las que utilizamos en las encuestas se pueden analizar factores como por ejemplo la tolerancia al riesgo este es es un elemento muy importante porque la tolerancia al riesgo determina hasta qué punto las personas están dispuestas a tomar decisiones de inversión que puedan suponer mayores riesgos pero que por tales riesgos fuesen asociadas también mayores ganancias en este sentido por ejemplo ya consolidada la literatura que abunda sobre las diferencias de género en cuanto la tolerancia al riesgo no sólo al riesgo en general sino específicamente al riesgo financiero las mujeres somos más conservadoras y tenemos una menor tolerancia al riesgo nos gusta por decirlo así estar más seguras ¿no? y entonces las mujeres estamos menos dispuestas a hacer inversiones de tipo riesgoso ¿vale? en este sentido en algunos estudios también se han considerado factores tan relacionados con la confianza o las actitudes personales hacia los asesores financieros profesionales quiero decir ¿no? entonces estas influencias externas especialmente la de los asesores financieros se consideran factores muy importantes a la hora de planificar mejor el ahorro para la jubilación ya sea porque nos den más información o porque nos pueden ayudar a gestionar nuestros ahorros a maximizar una rentabilidad o reducir los costes de una determinada inversión etcétera ¿no? en general todas estas variables se han estudiado porque de alguna manera tienen una influencia sobre cómo la persona va a decidir respecto de los aspectos financieros de su jubilación Teresa en el ámbito de la educación financiera personal ¿qué ideas se han utilizado para medir la educación financiera personal básica en relación con la planificación de la jubilación? Bueno inicialmente se han utilizado algunos test que estaban encaminados a medir la alfabetización financiera básica y también el conocimiento financiero un poquito más avanzado como son los test de Luzardi y Mitchell pero de forma específica y en relación con la planificación financiera personal para la jubilación dentro del enfoque que acaba de comentar Gabriela hacia la modelización desde el punto de vista del sujeto del propio individuo los modelos lo que suelen utilizar un pequeño conjunto de ítems cada conjunto de ítems está relacionado con una variable que no es directamente observable en las que se intenta medir de forma autopercibida qué piensa el individuo cómo se posiciona el individuo en relación hacia determinadas variables que son muy generales sobre cultura financiera por ejemplo algunos modelos como el de jersey que ha sido muy utilizado en Estados Unidos pues lo que han analizado es desde el enfoque del sujeto y su aplicación a la gestión financiera cotidiana las finanzas de las familias y las finanzas personales pues se ha indagado por ejemplo si se entiende bien el coste financiero que conlleva el hecho de hacer compras a crédito o si se comprende la diferencia entre la satisfacción de un deseo de un capricho actual frente a la satisfacción o a dejar cubierta una necesidad futura se indaga también si la gente conoce productos financieros básicos que son típicos para ahorrar para la jubilación e incluso se ha ido más allá y se ha indagado si la gente sabe de cara a operaciones financieras cotidianas como abrir una cuenta contratar una tarjeta de crédito etcétera etcétera qué cuestiones tiene que hacer sobre los riesgos y lo que implican estas decisiones bueno en este sentido hemos dicho antes que la investigación ha encontrado en algunos estudios una relación entre la actitud financiera hacia la jubilación y el asesoramiento financiero en este tipo de decisiones Montse me pregunto cómo se suele medir el compromiso personal frente al asesoramiento financiero es decir qué ideas suelen manejarse para que el individuo pueda medir a través de la autopercepción su compromiso con el uso del asesoramiento financiero pues en nuestra investigación se ha constatado que existe una relación entre el compromiso de los individuos de cara a utilizar los servicios de asesoría y su actitud financiera hacia la jubilación y si hablamos concretamente de cómo insertar la medición de este aspecto a través de la autopercepción lo normal es utilizar un conjunto pequeño pero bien seleccionado de cuestiones respecto a las que el individuo pueda autoposicionarse que son medidas subjetivas de cómo el individuo se autopercibe respecto a cuestiones relacionadas con una idea como su compromiso a usar la asesoría financiera en este sentido pues algunos modelos pueden manejar ítems para que el individuo se haga una serie de preguntas por ejemplo la primera si en general tiene confianza en los servicios de asesoría financiera una segunda pregunta si confía en las habilidades y la experiencia de los asesores financieros una tercera pregunta si estaría dispuesto a usar de forma estable un servicio de asesoría financiera es decir si tendría un asesor financiero de manera permanente y cuarta pregunta si aplicaría en los consejos recibidos de ese asesor financiero bueno en relación con la actitud financiera personal de cara a la jubilación y también en relación con su medición habéis mencionado un aspecto del que habitualmente se habla que es el riesgo concretamente habéis comentado que la investigación ha constatado que la tolerancia al riesgo financiero en cada sujeto puede afectar su actitud financiera de cara a la jubilación Gabriela este aspecto de la tolerancia personal hacia el riesgo financiero ¿a qué idea se asocia para poder medirse en esa modelización de planificación financiera personal para la jubilación? bueno la tolerancia financiera al riesgo en el marco de la medición de cara a analizar la planificación financiera de cada persona a través de modelos que también contemplen el bienestar subjetivo como hemos dicho va a focalizar la medición en cómo el sujeto se percibe a sí mismo es decir busca establecer una medida subjetiva por la que cada persona puntúe cómo percibe su propia tolerancia al riesgo financiero es decir al igual que hemos medido la educación financiera o el compromiso con el asesor se le pregunta a través de un conjunto de afirmaciones o de ítems relacionados con la tolerancia al riesgo por ejemplo en el caso de la planificación financiera para la jubilación se le pregunta al individuo que asignó una puntuación en forma de escala ¿no? donde uno o cero es totalmente en desacuerdo o no se aplica para nada a mí y cinco o siete o diez es totalmente de acuerdo ¿hasta qué punto está dispuesto a arriesgar dinero para obtener una rentabilidad de su inversión en los ahorros para la jubilación? o por ejemplo ¿hasta qué punto es importante tener una garantía del rendimiento de sus inversiones? o por ejemplo también se suele preguntar hasta qué punto está dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad cuestiones semejantes a estas ¿no? ahora bien considerando todos estos factores que afectan a la actitud financiera parece que en España no existe mucha constancia sobre que el planteamiento financiero debe hacerse desde un enfoque del sujeto y no desde un enfoque macroeconómico para toda la sociedad por igual una especie de café para todos ¿no? quizá lo que nos debemos preguntar es si las personas se hacen cuestionamientos o planteamientos financieros personales respecto a la intención de jubilarse es decir si toman conciencia sobre la necesidad de planificar financieramente la jubilación personal más allá de estar tranquilo contando con que el Estado les va a dar una pensión bueno supongo que existirán estudios sobre el planteamiento financiero para la jubilación en España desde ese enfoque del sujeto y el planteamiento del bienestar subjetivo o sea que sería interesante analizar estadísticamente la intención personal de jubilarse o no cuando se está en un horizonte próximo a la jubilación me habéis comentado antes de iniciar el programa que habéis hecho alguna medición de este aspecto en esta línea de investigación sobre cultura financiera jubilación y bienestar en España Monse ¿podrías decirnos algo de esta medición? Sí nosotros hicimos hace unos años una investigación enfocada a analizar la relación entre la intención personal de jubilación y los tres aspectos o variables indicados anteriormente que son la educación financiera personal la tolerancia financiera al riesgo y el compromiso con la asesoría financiera para responder a estas cuestiones hicimos un sondeo entre trabajadores españoles el sondeo estaba enfocado a su intención respecto al horizonte temporal que se planteaban de cara a su jubilación midiendo también la autovaloración de los trabajadores respecto a su educación financiera para la jubilación la tolerancia al riesgo financiero en productos de ahorro y el propio compromiso con el uso de la asesoría de cara a ver si estos factores pues están afectando a la intención de jubilarse se enfocó tal y como se ha realizado en estudios previos relativos a la conducta para la jubilación basados en los predictores que influyen en la capacidad para la planificación de las pensiones Gabriela y qué resultados dirías que ofreció este estudio bueno en un primer nivel descriptivo las puntuaciones medias indicaban que los ciudadanos los que participaron en el estudio se veían a sí mismos en un nivel medio de educación financiera diríamos que numéricamente de 0 a 5 estarían en un valor ligeramente superior al 2 y medio sin embargo hay que destacar que en cuestiones claves como hacer la compra consciente de un producto o de un determinado artículo la puntuación resultaba inferior solamente de 1,7 lo que podría estar implicando que aunque las personas tengan ciertos conocimientos financieros como decíamos antes no es lo mismo conocimiento que la capacitación por lo tanto la capacidad de uso para la toma de decisiones no estaba en un nivel medio en cuanto a la tolerancia al riesgo financiero la posición media también es ligeramente menor a lo que sería la media teórica es decir de alrededor de dos puntos lo que llevaría a pensar que los ciudadanos que participaron también tienen una tolerancia baja al riesgo financiero es decir no están dispuestos a embarcarse digamos así en un tipo de producto financiero que maximice sus beneficios si este tiene riesgos y respecto al compromiso con la contratación o el uso de asesores de cara a la jubilación la posición tomaba un valor medio cercano al dos y medio también hay que destacar una alta confianza que la gente expresaba en el posible uso de asesores financieros de cara a la jubilación la puntuación media era de casi tres con treinta nuestra variable objeto de estudio estaba relacionada también con la intención de jubilarse lo antes posible hay que destacar esto la idea de jubilarse apenas se pueda y esa pregunta logró una respuesta con un valor medio bastante elevado de tres coma cinco puntos sobre cinco por lo tanto es curioso ver que la educación financiera la tolerancia al riesgo o el compromiso con la asesoría no correlacionan con la intención de jubilarse lo antes posible a pesar de que son variables que correlacionan positivamente entre ellas bueno entonces podemos concluir que el compromiso personal con la jubilación en España viene prácticamente impuesto por el hecho de que el sistema actual de pensiones se ve comprometido por la pérdida cada vez mayor de la base poblacional en la que se sustenta de forma que el ciudadano debe asumir un papel proactivo sobre los recursos financieros que garanticen su bienestar en la vejez por lo que se presume que habrá una transformación en el sistema de pensiones en España Teresa que podéis comentar en relación con esta transformación y el rol del individuo en la planificación de la jubilación bueno lo cierto es que aunque esta situación para nosotros para nuestro país en concreto que apunta a una transformación en la filosofía de jubilación es nueva para otros países y para otros entornos no es una situación nueva y ha dado lugar a un debate social bastante importante sobre la relevancia que tiene la conducta personal de cara a la intención de jubilación como ya han indicado Monse y Gabriela los análisis desde el ámbito académico pues se han centrado a veces en estudios macroeconómicos pero cuando se ha considerado el sujeto han girado en torno a tres ejes que eran la actitud autopercibida sobre la educación financiera propia que se posee la tolerancia al riesgo y el compromiso con la asesoría financiera personal todo ello para medir el enfoque que hace un ciudadano de cara a ahorrar para su jubilación ya hemos visto que si bien el ciudadano medio piensa que tiene suficientes conocimientos financieros parece que puede estar empezando a depositar su confianza en la asesoría financiera también hemos visto que tiene un nivel muy bajo de tolerancia al riesgo financiero prefiriendo como bien ha explicado Gabriela invertir en algo menos rentable pero que no pone en peligro la recuperación del monto de su inversión esto puede estar indicando que el ciudadano a lo mejor se está planteando ya un ahorro a medio y largo plazo en el cual lo más importante no es tanto la rentabilidad el arriesgar no es una operación rápida de mercado sino que lo importante va a ser el que ha llegado el momento de hacer uso de esos recursos al menos lo que coloqué y un poquito más esté disponible por todo lo anterior y a nivel de análisis consideramos que desde el ámbito académico es necesario seguir profundizando en el estudio de la conducta financiera personal respecto a la jubilación y que tenemos que ofrecer modelizaciones complementarias aquellas que ofrecen conclusiones solo desde un enfoque macro hay que empezar a considerar el sujeto y el bienestar subjetivo es por esto que la educación financiera es importante no solo para la toma de decisiones razonadas sino para formar una conciencia involucrar al ciudadano no podemos generar una cultura financiera de sostenibilidad no solo de las pensiones sino en general del estado de bienestar de un día para otro es por ello que nosotros consideramos que en el ámbito educativo se tiene que reforzar incluso desde etapas tempranas del colegio no solo bachiller ya en primaria se tiene que empezar a reforzar el obtener una cultura financiera Bueno pues Teresa Herrador y Monserrat Hernández Solís profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED y Gabriela Topa catedrática de Psicología también de la UNED muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para explicarnos qué es la cultura financiera y su necesidad para planificar una jubilación sin problemas económicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sin Distancias La socióloga Julia Varela nuestra invitada de hoy está entusiasmada con la nueva edición en español de la obra de Norbert Elías titulada Mi trayectoria intelectual porque es una gran admiradora de la obra y el pensamiento de este sociólogo alemán que fue testigo y víctima del nazismo y que analizó los cambios sociales que se produjeron a lo largo del siglo XX Para hablar con ella sobre la vida y la obra de Norbert Elías nos acompaña también Antonio García Santes Mases que es catedrático de Filosofía Política en la UNED Buenos días tenemos hoy con nosotros a la profesora Julia Varela que nos ha acompañado durante años en estos programas de revista de filosofía y hoy viene porque acaba de aparecer un libro del sociólogo Norbert Elías Mi trayectoria intelectual que tiene un epílogo muy interesante de Julia Varela el libro tiene varias partes una parte de entrevista con Norbert Elías otra de escritos sobre cómo llega él a condición de sociólogo el tipo de sociología otra sobre la condición judía la condición alemana quizás podrías decirnos primero por qué la idea del libro por qué pensaste en este libro bueno ese libro realmente no es que yo haya pensado en él sino que ha sido Mario Domínguez que tiene una editorial y entonces por una coincidencia fortuita pero de estas estupendas pues yo había llevado achantada a Galicia en verano el libro Mi trayectoria intelectual de Norbert Elías en francés porque mi director de tesis de sociología en Francia Paul de Godemar me había hablado mucho de Norbert Elías entonces estando allí pues compramos el libro y entonces pues Mario quería mandarnos un libro de Goffman que terminaban de publicar que es internados que ahora en castellano le pusieron manicomios y resulta que le digo yo oye Mario un libro maravilloso es este porque tienen una sección de libros que llaman imprescindibles y entonces digo pues este libro de Norbert Elías es interesantísimo y al día siguiente nos mandó el libro compuesto porque él estaba que quería publicarlo o sea coincidió eso y entonces nos dijo oye si pudiese revisarlo sería estupendo y digo a mí me parece un libro maravilloso con lo cual yo estoy muy contenta porque es un libro que para mí ha sido muy importante este libro de Norbert Elías yo había escrito no sé si recuerdas un librito sobre Norbert Elías en la piqueta que se titula conocimiento y poder y había utilizado pues esa mi trayectoria intelectual francesa porque aquí todavía no estaba publicada bueno entonces este libro de Norbert Elías me parece que es un libro verdaderamente impresionante para alguien que quiera entender su forma de trabajar que decía cuáles eran sus temas principales etcétera porque es un librillo en el que una primera parte la hacen una entrevista pero que es una entrevista sobre su vida y después también sobre su vida profesional y después añade textos también de la relación que él tuvo con Mannheim etcétera y es un libro que para cualquier persona que se interese por los temas actuales porque Norbert Elías aunque a él no le gustaba nada que le dijesen que era un clásico realmente se ha convertido en un clásico importantísimo porque tú lo lees y cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas y cosas que son muy actuales incluso en mi trayectoria intelectual porque es como un sociólogo tiene que enfrentarse a un estudio sobre cómo funcionan las sociedades y eso a través como veremos luego de toda una serie de procedimientos entonces a mí me parece que en esa autobiografía él hace algo modélico para alguien que quiera hacer una autobiografía aunque los entrevistadores realmente no lo tratan maravillosamente ni conocen muy bien la obra de Elías él es capaz de explicar bien cuál ha sido su vida cómo eso ha influido en su obra y justamente cómo efectivamente lo individual y los procesos sociales y políticos y económicos y demás influyen en esa trayectoria suya desde su nacimiento en Breslau que entonces era alemán ahora es una pequeña ciudad polaca nace en una familia bueno bastante acomodada judía es hijo único que es otra de las características importantes porque va a estar muy estimulado y muy querido por sus padres que él dice que gracias a eso él ha tenido una fuerte seguridad y que ha sido capaz de hacer un trabajo que ha empezado a hacer y no lo ha dejado durante toda su vida y siempre ha pensado que era un trabajo importante entonces él justamente nace en esa familia judía pero desde muy pronto él se va a dar cuenta que aunque formaban parte de la sociedad alemana porque sobre todo en el ámbito cultural y económico tenía un papel importante sin embargo no podían acceder a ciertos cargos los judíos y desde que va al colegio empieza a ver que el ser judío lo va a marcar es decir va a encontrar que es una persona marginada después él estudiará justamente tiene un texto ¿verdad? sobre los establecidos y los marginados él verá como efectivamente eso va de alguna forma a marcarlo pero él dice que eso le va también por una parte dar la oportunidad de ver como los establecidos digamos tienen toda una serie de ideologías y de propaganda y demás con lo cual él va viendo como esa dinámica social que lo rodea ¿verdad? está marcada por unas pasiones políticas podemos decir ¿no? y de todo tipo que él va siendo capaz de desentrañar desde una posición de marginal en parte pero que está distanciado por lo tanto de esa dinámica y puede ver cómo funciona en la entrevista del libro efectivamente es interesante porque los entrevistadores es como si le preguntaran desde el hoy cuando hacen la entrevista como si el joven que fue ya hubiera tenido que tener las categorías que tuvo después entonces el hombre está continuamente revelándose bueno usted me hace preguntas yo no lo vivía así entonces la primera de todas como se recorda muy bien claro que tenían acceso a las cátedras a la diplomacia al alto funcionariado pero no eran judíos y sin embargo si tenían una presencia importante en el mundo económico financiero empresarial y en el mundo cultural entonces es un dato muy importante y es un dato también muy importante que bueno se publica muchísimas cosas sobre eso ¿no? pero el impacto de la primera guerra mundial bueno el belicismo y ahí le va preguntando también si el antisemitismo ya funcionaba claro el hombre matiza hombre no al nivel de intensidad que tuvo después de unos años 30 porque por ejemplo la anécdota esa que cuenta es tremenda estar allí con aquel grupo de telégrafos que están allí con otros y que de pronto pues coge una de las camas que había y cuando llega de pronto ve que se han ocupado y él quizá lo toque de ninguna manera que suya y dice cerdo judío o sea que de pronto ve que hay explosiones donde vuelve a aparecer el estigma de una manera muy fuerte tremenda el caso es efectivamente que además la primera guerra mundial en el que estás hablando en que intervino aunque no fue al frente en sentido estricto pero interviene para él fue un choque impresionante yo creo que tiene una neurosis de guerra que arrastra toda su vida es decir que realmente por eso gran parte de su obra está destinada a analizar de dónde proviene la violencia en las sociedades todos sus libros en parte y muy concretamente la violencia de los nazis en Alemania él aunque haga un trabajo de larga duración es siempre con el propósito de entender el presente como luego veremos en sus obras entonces él marca esos hitos tan importantes en su vida es decir como esa guerra lo marcó muchísimo pero también después como efectivamente pues su vida cuando termina y se va a Heidelberg a estudiar es muy importante como él deja la filosofía ese dato es importante la idea de medicina por el padre filosofía y de pronto se da cuenta que la sociología va a ser su afán predominante y como es importante la anécdota del director de la tesis la pelea con el director de la tesis que era un neocantiano que insiste en lo de la priori y él dice que no que no y entonces el otro lo toma muy a mal que no parte y que de pronto dice bueno rompimos la relación ya no pude hacer nada que fuera de seguir la carrera calme con él siempre le respeté pero claro él tenía la perspectiva de que como era este hombre podía porque eso va a conectar con un tema ya que estamos en una revista de filosofía muy importante en la relación cuando él encuentra a Mangen el tema de la perspectiva el tema de la ideología si cabe que exista o no un pensamiento no ideológico que podría aportar ahí la sociología que es el tema del relativismo el tema del relacionismo porque claro vienen a decir bueno entonces si ninguno podemos dejar de tener una perspectiva ideológica entonces como se diferencia eso todo va igual es el puro relativismo tu imagen empleada del relacionismo ¿cómo ves eso? eso es uno de sus temas importantísimos claro él piensa que las categorías de conocimiento como estás diciendo no son unas ideas que uno tiene en la mente como pensaba Kant sino que son resultado de un proceso social es decir que los sujetos van conociendo el mundo a través de toda una serie de experiencias y hay que analizar esos procesos de larga duración y hay que analizar qué peso tiene también el conocimiento dentro de toda una serie de configuraciones sociales que es lo que a él le interesa es decir a mí me parece que ha sido él quizá el analista el sociólogo más importante en el sentido de ser capaz de analizar cómo están interrelacionados procesos que van desde la formación de los estados modernos hasta procesos económicos procesos sociales las relaciones de poder en cada momento histórico todo eso en relación también con los saberes entonces él efectivamente está en contra del relativismo está en contra bueno ya estaba en parte de su maestro filosófico que le dirige la tesis está en contra ya desde Edvard Descartes hasta Popper él se sitúa en contra si quieres o matiza porque es una formación que él recibe cuando él va viendo como efectivamente por ejemplo Alfred Weber que es uno también de sus mentores en Heidelberg es más liberal mientras que Mangen sigue más una línea marxista pero también retocando un poco todas esas cuestiones él piensa que una de las funciones para él importantísimo es distanciarse de las ideologías es decir la función principal de la sociología sería luchar contra las mistificaciones contra las ideologías y de hecho cazar los mitos cazar los mitos dicen uno de sus libros principales de la sociología general entonces él plantea eso porque en parte yo creo que lo plantea porque él ha visto o sea él está muy tocado cuando aparece en la república de Weimar cuando aparecen esas luchas tan terribles que él describe maravillosamente por qué se produce el ascenso de Heidelberg al poder pero ahí es la única cuestión donde habla de luchas de clases es decir cómo la socialdemocracia los liberales la extrema derecha la derecha los conservadores y demás cómo están armados hasta los dientes y tienen milicias privadas y cómo el estado ya no es capaz de controlar esa situación sino que es la derecha la que domina el estado en algún sentido entonces él se da cuenta de que ahí hay unos peligros eminentes sí porque insiste mucho varias veces en lo de cuando le preguntan por la mentalidad del padre por el lugar donde él vivía la gente que trataba no ellos creían en el estado de derecho ellos creían que el derecho funcionaba ellos pensaban que no era posible incluso cuando cuenta la anécdota tremenda del padre cuando le va a ver a Londres ya en el 38 pues ya lleva Gilles cinco años y le dice pero veniros para acá y tal no, no, no que me van a hacer a mí si yo siempre he obedecido si no tienen nada contra mí y claro el nivel donde eso podía llegar después pero como has dicho la importancia como sociólogo hay como yo no conocía cuando he leído la entrevista y después los escritos de él cosas que impresionan y logra salvar la vida probablemente al marcharse de allí está en Francia la gran admiración por la cultura francesa pero fíjate la anécdota nadie me invitó a cenar nunca a su casa bueno hace una excepción con Gilles entonces claro hay una era cercanía pero no era tan cercanía y cuando ya claro empieza a ver el efecto lo que va a provocar se va a Londres y otra cosa el comité de refugiados judíos que le apoyan que le dan económicamente y puede escribir el proceso de la civilización pero fíjate si es impresionante un libro que después ha tenido la relevancia que ha tenido que cuando después el editor le dice pues casi estos casi nos vamos a deshacer porque no me lo pide nadie nadie exactamente es impresionante es impresionante sí Elías efectivamente ha pasado por todos esos periodos tan difíciles para él es un hombre que ha tenido que irse al exilio que después su madre termina en Auschwitz sus padres quedan allí y todo eso él pues es es durísimo o sea siempre su vida es una vida durísima pero él sin embargo sigue siempre ahí trabajando y interesándose por temas yo te decía antes que esa historia de la lucha contra las ideologías de hecho dice en un libro llega a decir yo creo que los sociólogos no deben de pertenecer a ningún partido político y yo creo que esto en parte viene de cómo él vivió esa lucha tan fuerte de clases justo antes de que Hitler cediese al poder y cómo él veía todo aquello de propaganda y demás y cómo lo veía él de terrible o sea esa visión tan alejada de la realidad que para él tenían que tenía que ver con una cosa que él trabaja y que explica muy bien ahí lo de ese debate en Alemania entre cultura y civilización es un punto importante es decir la idea de cómo él se da cuenta que hay un problema que es la economía la ciencia la producción la idea de objetividad pero después hay un elemento también que no solo son las tradiciones culturales el tema de sentimientos de cómo funciona eso ya tiene esa cosa que él dice que él presenta esa ponencia en el seminario de Mannheim donde trata de contraponer a Thomas Mann con otro escritor para ver un poco cómo se va configurando es como la idea de que hay algo que se escapa incluso cuando cuenta que él de pronto va a aquel meeting de Hitler de Incógnito para que no porque hubiera sido tremendo que hubieran dicho un judío un judío para Incógnito se viste de otra manera tal para verlo en directo y queda impresionadísimo queda impresionado del entusiasmo de la gente de la pasión de cogiendo a los niños de qué se está provocando ahí claro viendo lo que había vivido la primera guerra o sea hay un elemento allí pero claro también sigue impresionando mucho todo ese tiempo ahí metido en el Museo Británico y escribiendo ahora sí ahora sí es una persona muy humilde muy trabajador y a mí una de las cosas que me admira mucho de Norbert Elías es como él va a intentar controlar muchísimo en su modelo de análisis que es un modelo de larga duración que tiene en cuanto a datos históricos siempre es empírico también para analizar los procesos que analiza tanto en el proceso de la civilización como la sociedad cortesana como Mozart como muchos de sus libros a mí lo que me parece es el cuidado que tiene en la utilización del lenguaje es una cosa impresionante porque si ves dos de sus grandes categorías que él va a utilizar son por una parte configuración frente a estructura social es decir para que haya una visión más dinámica de los procesos que estudia por una parte pero otro también el equilibrio de poder es otro de sus conceptos que él crea el equilibrio de poder que le sirve para estudiar las relaciones de poder entre interestatales en la formación de un estado entre los grupos sociales e incluso entre los sexos tiene un artículo para mí ha sido muy importante que se titula el equilibrio de poder entre los sexos que estudia la Grecia clásica la república pero que a mí me parece que él realmente incluso cuando está hablando con ellos que le dicen pero usted es antireligioso y dice yo no soy antireligioso yo no soy supersticioso o lo que le preguntan ahí usted cree que se puede vivir sin mitos entonces él dice sin mitos sí pero sin ilusiones él matiza siempre la graduación lo importante es que él quiere hacer una sociología libre de ideología bueno por eso él dice que se mueve entre el compromiso y el distanciamiento pero libre de ideología la mayor medida posible libre de ideología de mistificaciones de historias por una parte ¿verdad? pero además esa sociología tiene que reflejar lo que está pasando es decir él piensa que todas esas ideologías lo que impiden es ver lo que pasa realmente en la vida en la vida social y en la vida personal una sociología que elimine todas las dicotomías empieza por individuo y sociedad dice que uno de los grandes problemas que tiene el liberalismo es ese que parte de la idea de un individuo autónomo libre y demás y que eso no existe ¿verdad? y por otra parte quizá que un cierto marxismo también parte de las clases sin conferirle al individuo a ningún valor se queda ¿qué sentimiento de pertenencia cuando dice claro una vez que las creencias se secularizan usted está vinculado a una tradición pero ¿cómo mantiene ese vínculo? el que a la vez era tan hombre tan frente al tema de los nacionalismos hay una última cuestión antes de despedir sociología e historia porque él insiste mucho en eso de que para entender el presente también hay que hay que tomar perspectiva porque piensa por ejemplo cuando él dice una cosa que a mí me parece graciosa que dice bueno muy interesante que dice que los psicólogos piensan que se puede analizar a los sujetos sujetos individuales por otra parte con test y con cosas y entonces dice bueno es que no se dan cuenta de que el comportamiento de los seres humanos está marcado por toda una de las series de procesos que no son el presente sino que viene y claro eso lo analiza él muy bien en el proceso de la civilización es decir él hace trabajo siempre de larga duración para ver cómo se producen los cambios sociales de hecho por ejemplo pues la conducta y el comportamiento de los seres humanos varía no solamente según los grupos según las interdependencias que existen en un momento determinado en esas configuraciones que él estudia y analiza perfectamente entre unos grupos sociales y otros por eso la análisis muchos hablan que analiza el poder muy bien Orbel Elías verdad las relaciones de poder sino también cómo va viendo cómo a través de yo que sé las reglas de urbanidad por ejemplo en el proceso de la civilización cómo esas reglas de urbanidad que surgen en parte en la corte francesa porque él analiza sobre todo Francia se van transmitiendo a los otros grupos sociales y cómo eso va haciendo que los seres humanos pues de algún modo verdad pues ellos se tengan que relacionar unos con otros a través de esas normas entonces cómo eso nos va marcando aparte se producen ahí procesos de subjetivación que están muy relacionados con esas posiciones sociales con esas normas y demás entonces el proceso de la civilización además al principio pues lo que tú decías va a estudiar cómo la violencia porque claro a ellos le preguntan si tiene que ver todo esto que estudia con la violencia en Alemania y con el nazismo y tal y entonces él dice bueno en parte sí es decir que Alemania por sus configuraciones sociales y demás había nobleza pero la nobleza hablaba en francés y los nobles estaban no había una corte central como en Francia estaban en distintos sitios la burguesía y la nobleza no se relacionaban entre sí mientras que en Francia la nobleza y la burguesía sí se relacionaron porque la burguesía empezó a desempeñar funciones que dentro del estado moderno francés y tenían una relación con la nobleza incluso se noblecieron y además hacían funciones de gobierno mientras que esto en Alemania no pasaba entonces eso en Francia eso llevó a que hubo un mayor autocontrol a partir de los estados administrativos modernos que influyó en el comportamiento de los sujetos mientras que en Alemania ese autocontrol no fue tan fuerte de ahí que haya sobre todo en algunos aspectos de la vida esa falta de autocontrol y por lo tanto haya la necesidad por ejemplo de Hitler que haya un hombre fuerte en algún momento para que haya ese control exterior que las coacciones vengan del exterior ¿no? Bueno lo tenemos que dejar aquí agradeciendo la lección que nos ha dado la profesora Julia Varela y recomendando el libro en mi trayectoria intelectual que acaba de aparecer muchas gracias gracias a ti Antonio que es un libro estupendo no solo para el verano para cualquier época del año con la recomendación de este libro de Norbert Elías terminamos el programa de hoy os esperamos en una nueva edición de Sin Distancias aquí en Radio 3 saludos de Álvaro Flores desde el control y de Clara Gómez desde el micrófono en Radio 3 en Radio 3 en Radio 3 Gracias.